Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Música Tu Señor da sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar Música Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congregado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la unidad Bajo el signo del amor y la unidad Música Bajo el signo del amor y la unidad Bajo el signo del amor y la unidad Música